Bueno, yo soy periodista y Master of Wine, con una especialidad en varios países como Argentina, Chile, España, Francia y Sudáfrica, sobre todo. Entre 20 y 25 veces para hacer un recorrido en el mes de septiembre. Sus teruños, sus enólogos, pero sobre todo los teruños, porque dentro de cada zona hay muchísimos pueblos y teruños y viñedos singulares. 90 visitas y algunas catas en las que hay bodegas que presentan sus vinos también. Tempranillo, debidamente, y yo diría maturna de tinta, me encanta. Hay muy poco por el momento plantado, me parece una variedad interesante, histórica también. No se puede decir porque hay tantas variaciones, hay tantos estilos de vino, entonces no es una cosa, brioja es muy diversa. Gracias. 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 Gracias.